Y te hago conmigo y ya no voy a quedar No tenés que decirle a tu supermercado Has venido a convencerle que te voy a terminar Y te hago conmigo y ya no voy a quedar Yo no sé que la vida continúa Y te vas conmigo y te vas a sentir Y conmigo en mi boca para el país de tierra Dime qué hace lo más fuerte Y yo me siento entre esos ganes que me meten Y solo por una bestia Me llega sin primas la vida Me impactas en un hecho sueño Y me ha enseñado de vida Y ahora que te espero en mi lugar de cierta Y ahora que te voy a quedar conmigo Voy de tu estímulo y no voy a quedar N 어려wa el massa de ustedes Y no voy a quedar conmigo y no voy a quedar conmigo Y ahora que te voy a quedar conmigo Más acá conmigo conmigo Más acá conmigo Más aquí me la llamas nunca Nada más que te iba a dar mi cuerpo cuando quiera Más acá conmigo There we go ¡Aplausos! 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 ¡Ayuda verde! Para recordar una canción que nos ha dado mucho Con esta canción que dice Para todas las personas que me han hecho presente Quiero ir a todos con las palmas, las palmas, las palmas ¡Arriba! ¡Y nuevamente! ¡Déjalo con Dios! ¡Déjalo con Dios! ¡Valece Paraná y Paraná y con mucho cariño! ¡Y nuevamente! ¡Suba! 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 ¡Tú y yo! ¡Tanta buena sincera valiente! ¡Pero duro! ¡No te duro aquí! ¡No te siento! ¡Suba! ¡Anazón, lo rey! ¡Vámonos! ¡Pero duro! ¡Suba! ¡Vámonos! ¡Incidarea, sincera valiente! ¡Pero duro aquí! ¡Incidarea, sincera valiente! ¡Anazón! ¡Vamos! ¡Nos te siento! ¡Suba! 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 ¡Con nada! ¡Suba! Como un perro, perra, os hablas de la luz al rinjero, perra, un calazón en el monolino, perra, por eso no habrá sentido en fin. Mi amor, 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 mi ¡Vamos! 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 Diga a la febre que me echa porque es así. Amor reivindos, porque yo tengo que pasar tu marido. Pues amor de todo esto te vestido. Tengo que ser y que hasta de mí, todos ya he prohibido. Amor reivindos, porque yo tengo que pasar tu marido. Pues amor de todo esto te vestido. Tengo que ser y que hasta de mí, todos ya he prohibido. Sígueme. Dos, dos, tres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!